Bajujuy Bienvenido mes de junio, bienvenido a la columna del día, bienvenido Alberto Siufi ¿Cómo andás? Buen día chicos, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Empezando junio con un poco de humor lo vamos a empezar Bueno, me parece muy bien Ah, vamos a hablar de una noticia bizarra por cierto Es justo innecesario No la puedo entender todavía, a ver si ustedes me ayudan y juntos lo hacemos Tiene que ver con una licitación que hace el Estado Nacional para una compra Vamos a contarle a la gente que la licitación fracasó, no se presentó nadie Los que se presentan dicen que ponen cifras astronómicas El desarrollo de la licitación es entregas semanales de un producto Donde de repente facturan semanalmente y el Estado tiene que pagarle Como no es buen pagador el Estado y ahora hay un Estado encima en retirada Nadie confía, entonces por supuesto no se presentó nadie Ahora, ¿qué es lo que estaban comprando? Y acá viene lo que a mí personalmente me cuesta entender Estaban comprando la módica suma de 33.000 kilos de comida Ah, se estaban estoqueando 33.000 kilos de comida para la casa presidencial Estamos hablando para Olivos Donde de repente próximos semestres son 180 días, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de 33.000 kilos de comida Quiere decir que estamos hablando de 183 kilogramos de comida por día Si alguien me cuenta Que va a haber, a ver, Fabiola cumpleaños una sola vez Digamos, ya pasó Ya está, chico Ya está, claro 183 kilogramos por día A ver, ¿qué están comprando? Están comprando, por ejemplo, 6.530 kilogramos de carne Si vos lo dividís en 180, te dan 35 kilogramos de carne por día ¿Sí? Dilan no come tanto ¿Qué? ¿Cómo es el chico? ¿Cuántas personas comen ahí? Bueno, están comprando, por ejemplo, 10.000 kilos de pechuga de pollo O sea, 55 kilogramos de pechuga de pollo por día Forma, ¿eh? Merluza Merluza 1.000 kilogramos Bueno, por lo menos no es salmón 5.5 kilos por día Hay que comer 5.5 kilos de merluza por día, le digo No, no es fácil Pero hay que agradecerle que no es salmón, ¿no? Sí, no, no El abadejo, por ejemplo El abadejo El abadejo Pero es más barato que el salmón 3.5 kilos por día, nada más Van a comprar 600 Término medio 600 kilos Tampoco, tampoco ni caballa ni jurel Ah, por supuesto En mejillones sí hay 45 kilos de mejillones Por Dios No explican si es con la... ¿Cómo se llama? El caparazón o no O sea, o en la parte Pero bueno, 45 kilos de mejillones Acá sí ya es menos Ya es un kilo cada cuatro días ¿Quién no se come? ¿Quién no se come? ¿Quién no come mejillones? ¿Quién no come mejillones? O sea, cualquiera Doña Marta, Susana está preparando mejillones Pero por supuesto ¿Quién no? Bondeola Bueno, bondeola 500 kilogramos Acá ya hablamos de 3 kilos por día La bondeola es rica siempre El sangue Que vos sabés que a la noche Antes de acostarte Me echadita Alberto Fernández Tiene que agarrar la guitarra Un buen sangue de bondeola Tiene que comer No le vamos a negar al presidente Un sangue de bondeola Pero por supuesto Ahora, en serio Volvamos ¿Alguien me puede explicar esto? 33 toneladas de comida Para el segundo semestre de bondeola Para el segundo semestre Descierto, lamentablemente Bueno, quedó desierta la licitación ¿Quién le va a vender al Estado hoy? No le vende nadie Nada No le están pagando a nadie O sea, nadie le vende nada Pero bueno Esto es noticia de hoy ¿Qué le va a empezar con una pequeña sonrisa? No sé si sonrisa No sé No sé Es para reírse No es para tomarlo en serio Claro, el informe es un plato Podemos arrancar así Bueno Constituyentes tratarían hoy La reglamentación del derecho a la protesta La prohibición de piquetes Corte de calle, etcétera Sí Por supuesto Este tratamiento arranca con corte y movilización Digamos Que van a ser hoy Recién lo escuchábamos a Silvano Pinto Haciendo el informe desde el centro La gente que tenga aquí al centro Por favor que lo tome con paciencia Si puede evitar que lo evite La zona de la legislatura Está totalmente colapsada por esto Pero bueno Era una Se hizo campaña con este tema Y tienen toda la oportunidad de expresarse Y los partidos de izquierda Que tienen representación numerosa Digamos En esto van a tener también La oportunidad de decir lo suyo Y de justificar ¿No? O sea ¿Por qué quieren que sigan los cortes? Bueno Cada uno Ayúdame a entender algo Alberto Porque la gente hoy que arrancó La mayoría desconocida De hecho fuimos marcando ¿No? Lo que acostumbramos a hacer Darle el minuto a minuto a la gente Para recomendarle no entrar al centro Más en el horario de ingreso Los chicos Calles a Martín Lleno de instituciones Lo que genera también En Senador Pérez Y demás Si hay un operativo así De la policía Es porque hay una logística Si hay una logística Saben que va a haber Va a haber mucho movimiento ¿Esto es un pequeño vistazo Del anticipo del segundo semestre? No, no Nos hemos acostumbrado A estar tranquilos en Jujuy La verdad que Tiene que lidiar con estas situaciones Marcado Tiene la normativa Viene el debate De qué va a pasar En el país Es el debate que viene Pero me parece Que Jujuy hoy tiene La legislación Tiene la forma Hoy hay los procedimientos Normales En dictadura de ley Llevo tener los códigos Contravencionales No, Jujuy ha entrado Ya en un proceso De normalidad Esto no va a durar mucho Digamos Las provincias ahora Por una disposición Del Banco Central Que va a salir hoy Los jueves Sacan este tipo De disposiciones Va a tener que pagar El 60% La deuda en dólares Con fondos propios Esta es una noticia Para Jujuy pésima Porque Jujuy Tiene un convenio Con Camesa Donde tiene un contrato Para venderle Por 20 años Energía ¿Sí? Los 300 megavatios De la planta solar Tiene un contrato Para vendérselo Son más o menos 56, 57 millones De dólares Año ¿Sí? De piso Esto Donde Camesa Este contrato Te lo pesifica Te lo paga en peso Al dólar oficial Por supuesto Pero ahora Nación saca Este tipo de normativa Entonces La deuda que tiene Argentina Con el Eximbán chino Se paga en dólares Para eso Vos tenés que Pedirle los dólares Al Banco Central Bueno, ahora ¿Qué te va a decir El Banco Central A partir de hoy? Que solamente Te va a dar El 40% De los dólares O sea El otro 60% No sé Tendrá que salir Jujuy Al MEP Tendrá que salir Jujuy A los mercados financieros A pagar dólares De 500 pesos Para esto O sea A vos te especifican Tu deuda Pero Nación No te va a dar Los dólares Para pagar Una cuestión De esta Pero Nación A través de Camesa Te especifica esto ¿Cómo se entiende esto? No sé Pero esto es La pésima noticia Del día de hoy Muy pero muy complicada Para la provincia De Jujuy Muy complicada O sea Yo estuve chequeando Esta información temprano Es así Lamentablemente No estoy equivocado Pero es una pésima noticia Para la provincia De Jujuy Me imagino que Los legisladores nacionales Y todos Estarán Uniéndose en esto Sin distinción De partido político ¿No es cierto? Para pedir Igualdad de condiciones Es decir Si me va a especificar La deuda Especificame lo que tengo que pagar No me dejé colgado con esto Pero bueno Esta noticia Es de hoy Fresquita Hoy sale la resolución Del Banco Central Pero es así Lamentablemente Lo tengo Perfectamente chequeado Accidente de Pampa Blanca ¿Vieron el accidente Que dice en la rotonda Improvisada Que se generó? Bueno Esta es la 34 Esto es lo que pasa Con la 34 O sea ¿Qué rotonda improvisada? Vos sos de Salta Yo voy a Salta Por razones de salud Sabemos de qué se trata Esta ruta No tenés que salirte acá Hay tachos Va acá 23 horas Si vos no sos de la zona Y no sabés Por lo menos Decir che Dejen que Se emprolije eso Que deje haber esos tachos Esa rotonda Si vos no olvidemos No va a haber autopista No va a haber nada Hasta que cambie el gobierno Pero dejen que por lo menos Protejamos a la gente Que anda por ahí Porque este accidente Es de eso Esto es un juicio Para la nación Este es un juicio Para la nación Ruta nacional Abandonada Como está Cualquier abogado Te gana este juicio Si me pone en peligro La vida Con esto Para qué pago impuestos Yo Para qué pago patente De auto Para qué pago todo Si vos me dejas todo Abandonado Mal señalizado Está abandonado Y está mal señalizado Esto es un juicio Para la nación Así que Prepáremonos Con este tema Hoy había un artículo Que decía Ni dolarizar Ni convertibilidad Libre circulación De moneda ¿Quién lo decía? Lo decía Horacio Liendo Fue ministro Alguna vez Trabajó con Cavallo Un personaje de la economía Yo me quedé pensando En esto Porque A ver El dólar Lo está imponiendo El mercado Nosotros seguimos hablando Dolarizar o no dolarizar Andá a comprar una propiedad Si no es en dólar ¿Sí? En autos Tenés que poner dólar Vos vas a comprar un auto Hoy La tarifa te dice Che, esto vale el auto Mentira Están todos Con sobreprecios De uno, dos Hasta tres millones de pesos Porque no hay auto No hay auto Estás en planes de pago No te los dan Y vos te metís En planes de pago ¿Por qué? Porque ahí lo pagabas Al valor que estaba Teóricamente ¿Sí? Pero hoy no te lo entregan Están todos colgados No te entregan Ningún auto Está todo paralizado O sea Estamos dolarizados Reitero Compran una propiedad Hoy te dicen Que el 50% De los alquileres Ya están pactados en dólares Porque vos tenés Una ley de alquiler Que el mercado Le ha dicho que no sirve ¿Por qué? Porque hace un mes y pico Sergio Massa Y Alberto Fernández Dijeron Vamos a sacar un decreto Anulando la ley de alquileres Entonces como no lo sacaste La gente la anuló Hoy no alquila nadie ¿Querés que sea un contrato? No, mirá Estas son las condiciones O sea Cuando vos no hacés las cosas Te las hace la gente Hoy estamos dolarizados Ya Recién se fue un muchacho ¿Sí? Gerente ¿Qué te dijo? Dolarizate O sea No existe el peso O sea El peso no tiene Ninguna consistencia Lo que Estamos discutiendo Si nos dolar Si plan dólar o no La realidad Que ya estamos Con una moneda paralela ¿Sí? Lo que hay que hacer Es legalizar Dice esto Lo que dice Aurelio Soliendo Legalizar El manejo de esa moneda Dice Che los contratos en dólares Sí valen los contratos en dólares Porque la gente Ya lo está haciendo Por más que vos digas No La gente ya está Hoy Juan Carlos de Pablo El economista Firma una nota Que dice La suma de los derechos Adquiridos A partir del 10 de diciembre Presidente Dejan buraco Ejemplo independiente Y después no pasa nada No pasa nada La deuda del que viene Los juicios son para el que viene Acá pasa lo mismo Pero en los independientes Todos vos podés Echar gente Acá no podés hacer nada Te dejan esos cánceres Para siempre Y después esos cánceres Son las quintas columnas Que impiden Que tienen que gobernar Gobernar Porque son los de abajo Que te ponen 28 palos En la rueda Entonces estamos ahí Siempre Crece el déficit fiscal Y tenés inútil Adentro Que te patean en contra ¿Cómo se soluciona eso? Es la pregunta Que hace de Pablo No tiene la solución Pero me pareció muy interesante Porque creo que todos Nos hacemos esta pregunta Juez Bento Walter Bento Juez federal de Mendoza Tiene competencia electoral O sea está trabajando En las elecciones ahora Y es un juez corrupto Que liberaba Narcotraficantes A cargo de precios Lo sabemos todos Ha manejado Multimillonario Tiene la mujer Y los hijos Porque no ha tenido Ningún reparo En meter los hijos Con esto Hay más de 30 y pico De propiedades A nombre de los cuatro Autos Viajes Estaba más tiempo Hay años que ha estado Más tiempo volando Que en tierra De la cantidad de viajes Que tiene O sea Corrupto por donde lo miré Pero no había forma De sancionarlo Ayer Por arte de magia Gracias a Dios Se reunieron En el consejo De la magistratura Se pusieron de acuerdo Y por unanimidad Lograron un dictamen Había tres dictamen No se ponían de acuerdo Bueno ayer Se han puesto de acuerdo Aunque parezca mentira Todas las líneas políticas Del consejo De la magistratura Se pusieron de acuerdo Y salió un dictamen Por unanimidad Donde el juez Lo suspendieron Lo llevaron al jury No lo metieron preso Porque no pierde Los fueros Hasta que no Se termine El juicio político Que falta Nada Digamos Porque ya tiene Condena Y ya tiene El predio de prisión preventiva Pero los fueros No lo dejan Está a un paso De quedar preso Pero la noticia Es Se pusieron de acuerdo Y en el consejo De la magistratura Hubo unanimidad Eso es Una muy Pero muy buena noticia Sin lugar a ninguna duda Conflicto de Zunda Prepárense En que Zunda Es la que viene Los neumáticos Tiene un conflicto Con Bridgestone Todos recordamos El año pasado Nos dejaron sin neumáticos Todos Si ya es tan caro Prepárate ahora Porque en este país Va a ser más fácil Cambiar de sexo Que cambiar los neumáticos Así que prepárense Con este tema Porque viene Alejandro Crespo Tiene una denuncia penal Hecha por Bridgestone Y Zunda Declaró la guerra Bridgestone Así que A prepararse Porque me parece Que vamos a entrar En conflictos Bastante Bastante Serios Ayer habló Macri En Tucumán Dijo entre algunas cosas El que no le guste Que se vaya Antes de fin de año Tiene que haber Un dólar único Y un presupuesto Claro El gabinete De Patricia Lo armo yo Te acuerdas que había Dicho este tema Pregunto Y Macri No es que se había ido No es que ha dado un paso acostado Ya impuso el nombre En serio Esta es la forma Del paso acostado Si esto es así Sabes que Lo que me desespera De Macri De un tipo Que ya tuvo su oportunidad Y fracasó No hace ni deja hacer Fracasó Exacto Se mete a medias En todo Se mete a medias En boca Se mete a medias En su partido Opina media Entonces Amigo Quédate en la casa Ve a serie Lo acaban de nombrar Jefe de campaña De mi ley Lo acaban de nombrar Porque está trabajando Para mi ley Trabajan todo para mi ley Trabajan todo Ya lo impuso al pariente A Jorge Macri Ya está Ya ha logrado eso Correte A ver Dijo el gabinete De Patricia Alvarmo Yo En serio El gabinete Que es el mejor De los últimos 50 años ¿Cuánto era? Después de la cantidad De macana que ha hecho Después de lo que ha sido El gobierno de Macri En serio Esta ayuda Para Patricia Por Dios ¿Quién es él Para decir Tiene que haber un dólar único Antes de fin de año En presupuesto? Claro ¿Quién es? Deja a la gente Tranquila Andate No, no hay forma O sea Si hay dos personas Nefastas en la Argentina Macri y Cristina Fernández Poneros a los dos allá arriba Uno al lado del otro Y no le saco diferencia A ninguno A los dos No sirven para nada No hacen ni dejan hacer nada Tienen el país paralizado Y esto nos preocupa En el sentido De que si nosotros Sacamos a los dos nombres Que de alguna manera Son los que más resuenan ¿No? En la República Argentina No tenemos opciones No, si hay opciones Hay opciones Si vamos a estar todos Mirándolo a estos dos personajes Pero si hay opciones Tenemos opciones Salas en Argentina Hay opciones Siempre hay opciones Argentina tiene salida Un país muy rico Tiene capacidad De volver El problema somos nosotros Si no desterramos Esta clase de gente Este es el problema Si no desterramos Esta clase de gente Estamos liquidados Y cuando hablo de esto Hablo de Cristina Macri En la misma posición Porque no hacen Y dejan de hacer Hay unos que hacen daño Por la acción Y otros que hacen daño Por omisión Pero no sirve Ni uno ni el otro Pero bueno, está Proyecto de Maurice Kloss No más del 5% De diferencia En los precios De los combustibles Entre surtidores Y entre regiones Me parece muy bueno No sé cuándo Se va a tratar esto Porque el Congreso No va a ver hasta No sé cuándo Bueno, la última vez pasó Impactó un día Después impactó el otro La otra más cara Pasó con el gas también Basta hermano De leer este tema De que A ver El GNC Acá vale 118 pesos Leo en Buenos Aires 86 La NAFTA En Misiones Mauricio Kloss Que había ido a Salta El fin de semana Y me contó Que estamos hablando De la petrolera De la bandera argentina La diferencia Entre Salta Y Jujuy Para el cargo De combustible Me dice Por lo menos 1000 pesos Por ejemplo Me contaba ella Yo lleno el tanque De mi auto En Jujuy Con NAFTA Super De la bandera Con 7000 pesos Pero fui a la provincia De Salta Llené el tanque Misma NAFTA 6000 pesos Este proyecto Apunta acá Estamos tan cerquita Apunta acá Este proyecto Bien Así que me parece bueno Vamos a ver Hoy aumentó El colectivo En Alamba 46 pesos Con 35 centavos El ajuste Fue del 8.6 Para distancia Superior A 27 kilómetros 63 con 55 Te quiero contar Que si a 63 con 55 Le hago el 50% Me da un poquitito menos Que los 96 Que pagamos nosotros Por la tarifa mínima Acá Por el menor recorrido Para que Esto mismo Que estamos hablando Es decir En este país federal Estas cosas pasan En el tren En la zona El AMBA El más barato 22 con 50 El más caro 29 con 12 Claro Tranquilo Si todo el déficit De las empresas de tren Lo pagamos Del presupuesto nacional ¿Por qué no vamos A poder hacer esto Si lo pagamos Entre todos Para que los muchachos Del AMBA Puedan viajar tranquilos Así que Esto está sucediendo Lamentablemente A partir de hoy Y todos los diarios El titular Hoy sube Nosotros hemos subido 96 en el lunes Ningún diario nacional Ha dicho eso Bariloche vale 125 Tucumán vale 90 y pico También Mendoza 100 mangos Mar de plata 110 Bueno Ellos pagan 46 con 35 Con el bolsillo De todos nosotros Que aportamos un poquitito La última Cortita Me voy Perdón Está en Brasil Alberto Fernández En China Esta delegación De masa Y máximo Realmente es una foto De lo que es De lo que es La improvisación Dice ayer Si vamos a poder usar Chocolate por la noticia Claro que lo podemos usar Si lo que pretendíamos Era que nos aumenten El valor No que lo podamos usar Chocolate por la noticia Vamos a hablar Tan interesado En inversión En litio Que bien Si Exar Tiene capital Poder político Para armarla Pero se van sin plata Todo sonriente Así Pasamos Y ahora Nos manda este papelón Porque el Blic Lo maneja El banco del Blic Lo maneja Dilma Rousseff Teóricamente Este era un tema Que estaba conversado Lo que se buscaba Era que el Blic Le dé crédito a Brasil Para que Brasil Nos preste indirectamente A nosotros Que no somos miembro Decían que esto Estaba todo hablado Nos pasó un papelón No hay nada hablado No han tenido tiempo De tratar lo nuestro Dijo el ministro Haddad Verdadero papelones La verdad Lo que están haciendo Son verdaderos papelones Una decadencia Bueno Es la decadencia Que hay en Sudamérica Que liderazgo hay Hoy en Sudamérica Decime Que liderazgo fuerte Si la calle Pum A media Pero después Gabriel Boric Tiene mil problemas ¿Quién tiene liderazgo? Bolivia Perú Bolivia Ecuador ¿Quién tiene liderazgo acá? No hay No hay liderazgo fuerte Y si el liderazgo es Lula Después de este cúmulo De errores Que se andan Dice que a Morín Lo andan buscando Por todos lados Porque parece que El mentor de todo Estos hierros De Lula da Silva La verdad No se termina de entender No hay liderazgo Unasur No existe Aparte Buscar liderazgo Con Argentina Para el Unasur Si vos sabés Que el día de diciembre Hay un signo político Distinto Y lo primero Que va a ser Va a ser desconocer El Unasur Como lo hizo Macri Apenas asumió No se que estas cosas Van a pasar Es inentendible La verdad La cancillería argentina Es lamentable Lo que pasa Lamentable Encima todo Peleado entre ellos Pero bueno Esto es lo que hay muchachos Nos vemos Que pasen Feliz día Feliz julio He empezado con algo chistoso Carne para la sábama Ya le paso la listita Más chiquita Ya venimos Abrazo grande Escucha y mirá Arriba Jujuy Radio En televisión Periodismo de Información En Canal 4 Noticias Edición Central